¡Hola amigos! Con ustedes, Ari Shneef, y hoy están conmigo... ¡William Bruno! ¡Hola a todos chicos! ¡Soy Alina! ¡Hola a todos chicos! ¡Safik! ¡1, 2, 3, 4! ¡Y Pacho Shireyev! ¡Hola a todos! Y hoy hemos venido al parque de recreación familiar Jockey Joya para grabar un video sobre la banda de colores de Hagiwagi, amigo. Hemos tomado estos trajes de la banda de colores de Hagiwagi. Apenas los convencimos para que no se los presten por un rato. Pero al final los convencimos, así que hoy podemos grabar este hermoso video con nuestros amigos. Escucha Arteón, ¿qué tal si grabamos un video completo con esta pandilla de Hagiwagi? Mira, si llegamos a 100.000 me gusta en este video, entonces cuando devolvamos esos trajes sabremos dónde está en su guardia e incluso podremos atrapar a esta pandilla. Y luego les quitaremos las máscaras y les jugaremos bromas. Yo de acuerdo ser uno de los primeros en poner me gusta en este video para que se reúnan 100.000 me gustas lo antes posible. Está bien chicos, vamos a jugar. Ahora les mostremos este enorme parque. Y ahora vamos a jugar Among Us con estos trajes de colores de Hagiwagi. En todo este enorme territorio hay diferentes tareas, amigos. Y para terminar, ¿quién de nosotros será el miembro de la tripulación y quién será el impostor? Usaremos estas tarjetas. Quien tenga una tarjeta con tareas es miembro de la tripulación y quien tiene un círculo rojo, ese será el impostor. El impostor puede sabotear y usar solo una vez el truco de conversión. Cuando, por ejemplo, yo, Arishnev, me convierto en Pasha Shiraev y de Hagiwagi Verde me convierto en amarillo. Cuando el impostor mata a uno de los miembros de la tripulación, él se acuesta en el suelo y no se mueve hasta que uno de los miembros no lo encuentre. Pero si alguien lo ve, debe sonar la bocina y correr hacia el barril azul. ¡Safik, trae el barril! ¡Ahora! ¡Bien, aquí está aquí! ¡Opa! Tiene que correr hacia el barril y presionar el botón rojo del centro para convocar una reunión. Y ahora mismo vamos a repartir las tarjetas a ver quién le toca el impostor o el impostor. ¡Pongámonos las máscaras y corremos! ¡Todos a separarse! ¡Chicos! ¡Ya estamos jugando! ¡Chicos, miren el mapa! Bueno, tengo que hacer mi tarea. En algún lugar por aquí debe estar. Mi primera tarea es la número 2. Bueno, entonces vamos a buscarla, amigos. Por cierto, ¡soy un civil! Porque de repente pensaron que era un impostor, un traidor, entonces... Bueno, yo me veo como un traidor porque soy rojo. Los rojos siempre son traidores. ¡Chicos rayos! Necesito ir aquí, pero aquí hay un letrero solo acompañado de adultos. Y yo no soy un adulto. ¿Cómo voy a entrar ahí ahora? Aunque espera, hay un truco de vida. Si tú, el espectador, eres un adulto, entonces yo podría pasar contigo. ¿Sabes cómo demostrar que eres un adulto? Los adultos pueden suscribirse a un canal. Así que si haces clic en el botón rojo de suscribirte y lo haces gris, entonces yo me daré cuenta de que tú eres un adulto responsable. Y entonces esto quiere decir que podré pasar contigo. Vamos, si aún no estás suscrito a nuestro canal, entonces asegúrate de hacerlo. Haz clic en el botón suscribirse y ¡bam! ¡Oh! Veo que te suscribiste, entonces eres un adulto. ¡Genial! ¡Vamos! Cualquier cosa puedo justificar que estoy acompañado por un adulto. ¡Oh, wow! ¡Chicos, miren! ¡Wow! Está bien, no puedo distraerme. Tengo que hacer las tareas rápidamente antes de que el impostor haga su trabajo sucio y él destruya a toda la tripulación. ¡Aquí, chicos! Mi primera tarea, la número 2. Bueno, aquí es necesario formar una palabra con los datos que están escritos aquí. Está bien, ahora vamos a resolverlo. Sí, chicos, aquí está William Bruno. No sabe que soy una impostora. Un gran momento para matarlo. Chicos, aquí podemos esconder su cadáver. ¿Qué estás haciendo aquí? Yo también tengo una tarea aquí. ¿Segura? Sí. Bueno, está bien. Por cierto, mira qué increíble centro de trampolines hay aquí en este parque de trampolines. Ahora mira cómo puedo hacerlo. ¡Opa! ¡Wow! ¡Bruno! ¡Qué genial! Busca los cuadrados con letras. ¿Cómo que con letras? ¿Cómo que no sabes? Tú también tienes esta misión. Es que aún no sé cuál es mi misión. Ah, entendí. Pensé que eras un impostor. Mira, tenemos que encontrar los cubos con las letras y formar una palabra con ellos. Hagámoslo juntos. ¡Está bien! Chicos, vamos a tener que posponer un poco el asesinato de Bruno. Oye, Bruno, no todos los dados están aquí. Voy a buscar en otro lado. Está bien. Si quieres vuelve más tarde. Juntos podríamos haberlo hecho más rápido. Bueno, creo que veo una letra. Chicos, mi tarea está en algún lugar cerca del tobogán. Miren los mapas y el tobogán están en algún lugar por aquí, pero no entendí muy bien dónde está exactamente. Así que buscaré por aquí. Aquí hay muchas cosas divertidas. Mira, aquí hay un tiburón. Oh, el tobogán. Pero no es lo que necesito exactamente. Es muy fácil perderse aquí. Parece que tengo que ir por allí. Oh, justamente el tobogán que necesito. Voy arriba. Lo más probable es que allí esté mi tarea. Con esta rosquilla. Chicos, Zafik. Uno, dos, tres, cuatro al mando. Increíble, el parque está de locos. En algún lugar de aquí debe estar mi tarea. Tengo la tarea número dos. Está bien, chicos. Broma. Soy el impostor. Segunda broma. No soy el impostor. Bueno, déjame mostrarles qué es lo que hay aquí. Este lugar está de locos. Nunca había visto un parque tan divertido y es tan asombroso. Aquí tenemos un laberinto. Pero el laberinto ese puede haber un impostor que puede matarme. Pensemos de la manera diferente. Miren, honkik. Increíble. En algún lugar debe de haber una segunda tarea. Oh, imposible. Aquí hay una verdadera pista de hockey. Incluso hay palos. Chicos, a quien le gusta el hockey, dejen los comentarios debajo del video. Por lo que veo, esta tarea no está aquí. Así que me tendré que ir de esta cancha de hockey. Vamos, iré a buscar mi tarea. Chicos, no pude matar a Bruno. No, necesito el momento adecuado para atraparlo. Y lo mataré con esto. Chicos, eso fue un accidente. Tenemos que salir de aquí. Volver con Bruno. Vayos, chicos. No planeaba en absoluto matar a Arjom. Especialmente en un lugar tan a la vista. No podré matar a William Bruno porque para que funcione mi pistola eléctrica. Y para poder matarlo de nuevo, tiene que pasar un tiempo. Por eso, no podré matar a William Bruno ahora. Tengo que fingir lo mejor posible. Espero que no encuentren a Arjom porque está muy cerca de aquí. Alina, ¿dónde están los cubos que has estado buscando? ¿Los cubos? No los encontré. Creo que aún están aquí. Rayos, Alina. Fue una pérdida de tiempo. Mira, ahí he encontrado dos letras. ¡Qué bueno! Es difícil buscarlos, ¿de verdad? Déjame ayudarte. Aquí están. Mira, para ser honesto, eres pésima como detective. Así que iré a buscarlos yo mismo, ¿de acuerdo? Oye, no tienes que ir ahí. Espera, están aquí de todos modos. No están ahí. Escucha. No, no. Yo lo haré solo. ¡Bruno! ¿Escuchaste? Creo que alguien fue asesinado. Y tú y yo estábamos aquí juntos, ¿recuerdas? Sí. Lo bueno es que no los mataron a nosotros. ¡Vamos! Chicos, los reuní aquí a todos porque Arteón fue asesinado frente a mis ojos. ¿Justo delante de tus ojos? Sí, lo mataron. ¿Y quién? Yo no sé quién era. Bueno, pensemos lógicamente. Estaba haciendo mi tarea. Tengo el sudoku aquí en mi mano. Puede que ese fue Zafik, que dice que lo mataron delante de sus ojos, o ha visto al asesino, o él mismo es el asesino. No puede ser. Esto es una mentira. Si a ustedes les interesa, yo estaba haciendo y estaba jugando hockey. Fui a una cancha ahí y nunca encontré la tarea. En esa cancha. ¿Quién estaba con quién? Por lo que entiendo, Zafik estaba solo y yo estaba solo. ¿Dónde estaban ustedes dos? He estado con William Bruno todo el tiempo, así que tengo una cortada. Sí, hemos estado con Alina todo el tiempo, excepto en un momento en el que ella... Parece que Alina no estaba buscando los cubos, como dijo. ¿Mató a Artyom? Pero yo no puedo entregarla. Es una niña. Pasa Chilea, bebé, es un traidor, es un asesino. Esto no es verdad. Bruno me está culpando. Zafik, ¿escuchaste lo que Bruno dijo? Que estaba con Alina todo el tiempo. Pero en un momento ella se alejó y por alguna razón dejó de dar información. Es Alina 100%. Yo pienso igual que Bruno, porque él y yo estábamos recogiendo los cubos y no estábamos haciendo nada más. Tengo una cortada para Bruno y él tiene una para mí, así que estamos limpios. Sí, eres tú, tú eres la culpable, siempre está mintiendo una cortada. No puede ser ella, no puede ser tú, porque va a ser ella, obvio, es ella. No puede ser un asesino, porque está muerto. Si entonces él estaba asesionado a la izquierda... Alina, 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 ella es un asesino. Silencio, calma, 100%, Alina es una impostora. Estoy seguro de eso, un millón por ciento. Eso es correcto, Zafik. Vale, voten, voto por Alina. Yo también. Y yo voto por Pashka. Ah, yo también voto por Pasha. ¿Tú qué? Si estamos empatados, y el juego continúa. Chicos, en esta reunión no pudimos encontrar al impostor, pero ahora tenemos que buscar las tareas. Chicos, simplemente no estoy seguro de que si Alina es la traidora, pero en esta ronda entenderé todo y descubriré la verdad. Chicos, estoy fingiendo que estoy buscando una nueva tarea. Alina. ¿Por qué me asustas? Me di cuenta de que tú mataste a Arteon. Eres la traidora, eres la impostora. Eres a la que necesitamos expulsar del juego porque estás matando civiles. Sí, así es. Gracias por protegerme. Por eso no voy a matarte. Esta es mi misión. Escucha, ¿no has visto dónde está Pashka y Zafik? Gracias, por supuesto, por salvar mi vida. Pero no te delaté solo porque no estabas seguro. En la próxima reunión yo pensaré muy bien cómo responder y por quién votar. Así que no vamos a traicionar a la tripulación, sino que vamos a hacer las tareas, Alina. Vamos. Está bien, pero chicos, tengo otra tarea. Tengo que matar a Zafik. Bueno, o a Pashka. Aquí me encuentre. No voy a tocar a Bruno. Chicos, decidí que continuaría mi próxima ronda con la tarea en la que me cortaron y no me dejaron completar quitándome mis posibilidades. Miren, en esta caja tengo que construir una torre similar a partir de este sudoku, con el mismo orden de números que están aquí. Y estoy aquí sentado buscando las piezas, poniéndolas en orden correcto. Lo malo es que el traje es un poco incómodo. Todo se rebala. Por lo tanto, se derrumba un poco. 34, 46. Parece que sí, es el orden correcto. Otro problema es que no sé todos los números de memoria. Bueno, creo que los aprenderé con este juego. Una tarea genial, por cierto. Sí, uno menos. ¡Tú caíste! ¡Nuestro plan funcionó! ¿Ah? ¿Qué? ¡Safi! ¡No, no fui yo! Sí, Jeff y yo sabíamos que eras la impostora. Por eso hicimos este plan. Me escondí aquí y Pashka estaba jugando en silencio y estábamos esperando. Pasha se sacrificó por todos y por la victoria. ¿Y no pensaste que Pashka podría ser... ¡Oh, no! ¿Un asesino? ¿Y entonces, si te hubiera matado, todos habrían pensado que yo era la asesina de todos modos? Alina, 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 tú, tú, tú eres tú. No fui yo, no es justo. Sí, sí, eres tú, sí, 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 sí. No fui yo, esto es justo. Sí, eres tú, 100% eres tú. Yo vi cómo tú mataste a Pasha y eres tú, 100% tú. No fui yo porque alguien usó el truco de conversión y al parecer fue Zafik y se disfrazó de mí y mató a Pasha. Y ahora me están incriminando. No, 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 no. Eres tú, eres tú. Vimos, nos vimos cara a cara. Todo el mundo lo sabe, todo el mundo sabe que eres tú. 100% eres tú. Eso es un millón por ciento. Incluso Pasha estuviera aquí y lo confesaría. Bruno, vamos, tú sabes que no fui yo. Mira, y si le damos otra oportunidad, tal vez tú eres el impostor. ¿Qué? Estamos jugando un limpio. Así que propongo votar. Voto en contra de Alina. Es justo y honesto. Eh, sí, está bien. Estamos jugando honestamente, justamente. Lo siento, Alina, pero realmente creo que eres un impostor. Hay pruebas de ello. Por eso yo voto en contra de Alina. William Bruno, te estás equivocando por haber elegido a Zafik. Sí, yo soy el impostor. ¡Se los dije! Chicos, William Bruno y yo ganamos este juego. ¡Ja, ja, sí! ¡Dame cinco! Pero ahora vamos a iniciar la siguiente ronda. El mundo no ha visto jamás este tipo de contenido. Tanta diversión como en esta ronda, amigos. Me sorprendió que Alina era la impostora y me mató y me mató al inicio del juego. Ahora vamos a volver a repetir las tarjetas. Pero ahora ustedes ya no sabrán quién es el impostor y quién es el miembro de la tripulación. No, no entienden. Esta es mía. Esta es mía. Yo tomaré esta. Esta. Y yo me quedo con este. ¡Uy! No veo nada. Chicos, ahora tengo miedo de todos porque pueden vengarse de mí. ¡Corre, corre! ¡Yo te alcanzaré, ah! En la última ronda, Alina me mató tan rápido que ni siquiera puede completar una sola tarea. Pero esta vez debo estar lo más atento posible y no confiar en nadie. A ver... Hay algo en este laberinto, de cualquiera manera. ¿Dónde están las tareas? Es fácil perderse aquí, ¿entienden, chicos? ¡Sí! ¡Chicos, encontré la primera misión! Bueno, la cuarta tarea, pero para mí la primera, amigos. Aquí es necesario insertar una tarjeta, pero la tarjeta no está aquí. Aparentemente la tarjeta está lejos en este laberinto. Ahora la encontraré 100%. ¡Rayos! ¡Ah! ¡A ver! ¡Mi cabeza! ¡Rayos! ¡Estoy atascado! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué? ¿Cómo salir de aquí? ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡No te acerques! ¡Ya me han matado! ¡Aléjate! ¡No me toques a mí! ¡Aléjate! ¿Estás seguro de que no eres un impostor? No, yo al comienzo de la primera ronda, la última vez, me mataron de inmediato. Ni siquiera hice la tarea, así que ahora no confío en nadie. ¡Arteon! ¡Yo no soy un impostor! ¡Estoy haciendo una tarea aquí! ¡Mira! ¡Ya encontré la tarjeta! ¡Sólo queda encontrar al tarjetero! Bueno, yo lo vi ahí. Estaba justo buscando la tarjeta y me he atascado aquí. Bueno, déjame mostrarte. ¡Empújame! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dame las manos! ¡Dame las manos! ¡Vamos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Lo sacamos! ¡Pero necesitaba ir a la dirección opuesta! Bueno, está bien. Ahora vamos a resolverlo. ¡Vamos! ¡Ugh! ¡Sólo no me tires un pedo aquí en la cara! ¡Empújame aquí también! ¡Perdiste la tarjeta! ¡Con cuidado! ¡Con cuidado! ¡Aquí está la tarjeta! ¡Listo! ¡Tenemos que hacer la tarea! ¡Arteon! ¿Dónde estás? ¡Ten! A ver, chicos. Ahora completaremos la tarea. ¡No funciona! ¡Probemos suavemente! ¡Sí! ¡Misión cumplida, chicos! ¡Ah, sí! ¡Ah! ¿Qué pasó con la luz? ¿Fuiste tú? ¡Lo aprendiste todo, ah! ¡Ay! ¡Es un sabotaje! ¡Esto es un sabotaje, Arteon! ¡Ah! ¡Parece que alguien organizó un sabotaje! ¡Tenemos que movernos con mucho cuidado en la oscuridad! ¡Seguro que no fuiste tú, ¿verdad, ah? ¡Te golpeaste fuerte! ¡Vamos a salir de aquí antes de que nos maten a los dos! ¡Aquí debe haber una princesa que va a ir hacia... ¡Aaah! ¡Ja, ja! ¡Pasha! ¡Soy yo, William Bruno! ¿Qué haces? ¿Estás seguro que eres tú, Bruno? ¡No eres un impostor! ¿Y por qué voy a ser yo un impostor? ¡Yo estoy bromeando! ¡Mira! ¡Yo te doy mi palabra de que no soy un impostor! Si me estás dando tu palabra, entonces yo te creo ¿Sabes para qué? Yo vine a verte Veo que aquí no te está yendo muy bien con tu tarea y todo eso Pero, ¿sabes? A mí solo me falta encontrar una letra Y así puedo completar mi tarea ¡Vamos! ¡Hagamos mi tarea juntos! Y ahí tiene mejor luz, porque aquí está oscuro Y no puedo hacer correctamente mi tarea Escucha, tú eres amarillo, tendremos más luz ¡Vámonos! Bueno, ¡vamos! Por cierto, Pasha, mira ¿Cuánto tiempo lleva aquí? ¿Qué es esto? Esto es una linterna y claramente nos va a servir ahora Estamos en la oscuridad total, esto es lo que necesitamos ¡Ajá! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Ven conmigo! ¡Ven conmigo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ja! ¡Pasha, mira! Esta es mi misión ¿Ves? Aquí casi he reunido todas las palabras ¡Ja! ¡Guegue! Falta una letra, no entiendo cuál ¿Tú qué palabra crees que debe usarse entonces? Yo no tengo ni idea Por eso yo te llamé para que tú me ayudaras ¡Un rayos! ¿Qué letra puede ser? ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Alina! ¡No te acerques! ¡No te acerques! Escucha, Alina ¿Puedes ayudarme en un asunto? Aquí estoy, formando una palabra Me falta una letra para formar la palabra No entiendo qué letra falta ¿Puedes decirme cuál es? ¡Aaah! A, 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 Alina me dijo que la letra A ¿Qué te parece? ¿Crees que funcionará bien si... Ja, ga, ga, a? Es ja, ga, no sé esa palabra Creo que es una palabra equivocada Sí, también me parece que a Alina está equivocada Rayos, ¿qué letra falta aquí? Bruno, no buscate en esta piscina Mira, hay muchos cubos de formas similares a estas letras La que estábamos buscando Creo que me meteré y buscaré la letra correcta que necesitamos, ¿ok? Está bien, solo que no son triángulos Lo sé, estas son rombos Bien, me voy Está bien, Pasha Tú busca por allí Y yo quiero preguntarle a los expertos Chicos, me falta una letra Solo una letra Y obtendré la palabra ¿Pero cuál? ¿Qué letra debo agregar? Chicos, si ustedes saben qué letra añadir Y qué palabra debe resultar Entonces, chicos, por favor Escriban esa palabra en los comentarios Por favor Yo veo todos los comentarios en tiempo real Y si escribes la respuesta correcta debajo de este video ahora Entonces me ayudarán Y podré reunir la palabra por completo Y mi misión se cumplirá Bueno, vamos, juega conmigo Ayúdame, por favor Porque Pasha se ahogó ahí Y parece que no me está ayudando en nada Y esta misión no avanza Bueno, vamos Escribe la palabra correcta en los comentarios Ey, tú escribiste Hagi Entonces necesito la letra I Oye, Pasha Necesitamos la letra I ¡Le mostré, Bruno! Ey, creo que la encontré Ahí está Opa ¡Ayúdame! Sí, resultó la palabra Hagi Tenía razón Y esto es Among Us Hagi-Bagi Style Si esta es la palabra correcta Entonces ahora sí Las luces se encendieron ¡Busy, no! Vamos, dame cinco Pasha y yo somos el mejor equipo Sí Me gusta mucho, Bruno Escucha, Pasha Vamos a encontrar el traidor juntos ¿Qué dices? Bueno, idea Estoy seguro de ti, Bruno ¿Y tú de mí? Por supuesto Hemos pasado por tanto Encontramos una letra juntos Vamos, Pasha Y entonces resulta Que solo tenemos Algunas personas sospechosas Yo creo que es Alina otra vez Y qué gracioso Yo creo que es Arteón seguro Pero ahora averiguaremos ¿Qué? ¿Por qué me parece que es Arteón? Aún no me he cruzado con él En toda esta ronda Ah, escucha Yo lo vi Y... Espera ¡Eh, Pasha! Es Alina Ah, espera Yo voy a presionar la señal No lo hagas, no lo hagas No lo hagas ¿Por qué? No lo siento, por supuesto Pero... Aquí está la tarea número 10 Casi cumplida ¡Wow! Listo Ahora puedes presionar Ay, yo pensé que tú no querías Que presione la señal Porque tú eres el impostor Y no querías que yo te delate Eso no es verdad Presiona Entiendo ¿Quién reunió la asamblea? Fui yo Yo presioné el botón para reunirlos Vamos a ver quién de ustedes es el impostor Bruno y yo fuimos a una misión Y encontramos el cadáver de Alina Zafik no está aquí ¿Dónde está, tu Arteón? Yo estaba haciendo la tarea con Zafik Estaba con Zafik Y Zafik no está por este lado ahora Bueno, probablemente simplemente no escuchó Y sigue cumpliendo sus misiones ¡Oh no, chicos! ¡Por Dios! ¡Hemos perdido el Hagi-Magi azul! Pero él está cumpliendo sus tareas No ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡No! 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 ¡Hermano! ¡No! ¡No! ¡Bruno! ¡Fuerte o Agarichinef! ¡Es él! ¡Es un traidor! ¡Vamos a echarlo a la votación ya! ¡Sáquenlo! ¡Acabo de encontrar el cadáver de Zafik! ¡1, 2, 3, 4! ¡Tú y yo pasamos toda la ronda junta! ¡Ni tú ni yo hemos estado separados! ¡Sí, Bruno! ¡Voto por Arteón! ¡Por si no fui yo! ¡Pero de hecho! ¡No puedes ser tú! Porque hemos estado juntos todo el tiempo ¡Ja, ja! Así que yo también voto en contra de Arteón ¡Es el impostor! ¡No! Estoy muy contento de que los chicos hayan adivinado que yo era el impostor Y ahora empieza la tercera ronda ¡Vamos! ¿Se asustaron? Eso es lo que yo quería Aquí está la séptima tarea La mía está ahí La carga habitual de archivos Mi tarea favorita Porque no hay mucho que hacer Basta con subir los archivos Y ya Así que vamos allí ¡Mira ya! La tarea está allí En la cima de ese tobocán en lo alto Solo tengo que subir allí Y comenzar a realizar la tarea ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Me has asustado! ¿Bruno? ¿Vas a ayudarme? ¿De verdad? ¡Bruno! ¿Por qué vienes detrás de mí? Todavía está allí Parece que es el impostor Y quiere matarme Parece que está detrás Sigue detrás de mí ¡Tengo tiempo para... ¡No! ¡Está bajando rayos! ¡No! ¿Qué quieres, Bruno? ¡Déjame en paz! ¡No tengo dónde ir! ¡Pero sí! ¡Sí hemos jugado toda la ronda pasada! ¡Eres un impostor! ¡Sheraep, no! ¡Lo vi todo! ¡Ruñón! ¿A quién mataron? Vi a Bruno Matar a Shereaep Sí ¿Yo? ¿Quién más? ¡Claro que eres tú! ¿Cómo pude? ¿Cómo? Lo recordaría si lo hubiera hecho Chicos, se los juro Vi a Bruno Darle a Shereaep ¡Con un shocker! ¡En serio! No puede ser Me parece que Arteo Me está mintiendo Porque él es el traidor ¡Es un impostor! ¡Tú eres el impostor! Ese eres tú Un impostor, Bruno Sí Eres el mayor impostor Yo no he visto a Pasha En absoluto En esta ronda Chicos, estaba haciendo Mis tareas Así que no vi nada Pero si alguien vio Que Bruno Había matado Voy a creerlo Voto que Bruno Es el impostor Yo también Voto por Bruno Bruno es el impostor Chicos, están cometiendo un error En serio, no soy yo Y la última vez Votaste en contra de mí también Por eso votaré por ti ¡No! ¿Qué? ¿No es el impostor? Él es... ¿Qué? ¿Fueste tú? No, espera Creo que es Arteo Él hizo trampa Les vio que era Bruno Se los juro No importa cuánto jure Sabemos que eres tú De acuerdo, chicos Vamos a hacer las tareas De seguro es Arteo No se está mintiendo Pero si yo no soy yo Chicos, tengo que tener Mucho cuidado Y ver que Arteo No esté aquí Porque puede venir En cualquier momento Y matarme con su pistola eléctrica ¡Sí! Chicos ¡Alina! ¡Ah! ¡Aléjate! ¿Pero qué te pasa? Ya Porque fuiste tú Quien nos dijo Que matemos a William Bruno El minuto ya ha pasado Si yo fuera el impostor Te mataría de sorpresa Y eso es todo No te maté, ¿verdad? En serio Chicos Eso es muy lógico Escucha ¿Y si fue Zafik? Sí 100% Zafik Si yo fuera el impostor Te mataría Y eso es todo Ganaría ¿Entiendes? Es cierto Porque en la primera ronda Lo maté primero Mira Tenemos que llegar urgente Al botón ¡Ya! ¡Corre! ¡Vamos a presionarlo! ¡Vamos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Ah! ¡Deja de bromear! ¡Oye! ¡Ja, ja, ja! ¡Yo gané esta ronda! ¡Zafik! ¿Fuiste tú? Lo sabíamos Queríamos presionar el botón Pero no tuvieron tiempo Y por eso Chicos ¡Yo gané! ¿Cómo? Ahora se los cuento La transformación fue un éxito Es hora de salir Antes de que me vean Hola a todos queridos amigos Con ustedes Ari Schneef Y hoy vamos a comprobar En qué piscina Es más fácil sentarse Disponemos de piscina caliente Y otra fría Muchos ya han filmado videos Sobre el frío y el calor Pero hoy descubriremos En qué piscina Será más difícil Sentarse Por más tiempo Y a menudo Me escribes Que cuando grabo videos Yo mismo no participo en ellos Y bueno Bueno ¿Cómo le digo? No sufro Por lo tanto Hoy mismo Me sentaré En una de las piscinas Y el que va a verificar La necesidad Va a ser Zafik 1, 2, 3, 4 Chicos Yo estaré a cargo hoy Quien vigilará Cómo se sientan En las piscinas Y les daré Diversas complicaciones Yo voy a girar Esta rueda de la fortuna Y abonará Varias complicaciones Ya sea Negativas O complicaciones positivas Yo elegiré Una piscina fría Para mí Para sentirme alegre Durante todo el juego Y soporto Mucho más frío Que el calor Yo lo sé Chicos Tengo una piscina Con agua caliente Creo que es mucho mejor Que el frío Porque cuando hace calor Simplemente tienes calor Estás sudoroso Y sudiento Y cuando hace frío Es insoportable Hasta el punto de dolor Chicos He pensado todo En este curso Mira aquí Sale agua fría Del grifo Ahora hace más 5 grados afuera Así que el agua Está en algún lugar Así Pero La piscina caliente Tampoco es sencilla Aquí hay 4 calderas Muy potentes Mira el vapor Que sale Mira ¿Oíste? ¿Escucharon? Está caliente Y los 4 Tienen capacidad Total de 15 kilovatios Chicos Esto es mucho poder Calientan en la piscina Casi 70 grados Pero Eso no es todo Aquí tenemos Un calentador Muy potente También Calienta de lado También hay una pistola De calor Ahora Subiremos A una piscina Fría y caliente Y estamos filmando Estos videos Solo por una razón Ven a esta hermosa persona Estoy dispuesto A apostar Que quiere saber Que hay en su boca De todos modos Tiene mi canal En la boca Al que debes Suscribirte Amigo Presione el botón rojo No es difícil Para ti Pero será muy agradable Para mi Estos videos Están hechos Exclusivamente Para ti Querido Bueno Puedes mirar Y animarte Aquí Vladik Tiene suscriptores Cuando piden Suscribirse a su canal Se suscriben Él ya tiene 20 millones De suscriptores Yo tengo Un millón Ciertamente Es mucho Pero Te suscribes Cuando juego Un iPhone O gasto Mil dólares En suscriptores No puedo bromear En el teléfono Cada video Suscríbete Ahora mismo Bueno Porque Bueno Realmente estamos filmando Intentándolo Solo para ti Amigo mío Y si no te suscribes Entenderé que No merezco Su suscripción Bien Todos los muchachos Entran Bruno Vamos rápido Bueno Bueno Vamos Ya Siéntate Por ahora Les explicaré A todos los muchachos Cual es nuestro Premio principal Chicos El participante Que complete La mayor cantidad De desafíos Y de castigos Recibirá Esta maravillosa Llave De la caja fuerte Que contiene Un premio explotado No tienes idea De lo que habrá ahí Nadie lo presenta Probablemente Ya han pasado Unos tres minutos Me siento más cómodo En una piscina caliente Que en cualquier otra Aquí tengo un refresco Aquí Y en general Sería súper elegante Espero que me salga En la rueda De la fortuna Mientras tanto Nos sentamos Sin ninguna atención Chicos En este momento Siento una alegría Increíble Debido al hecho De que estoy sentado En el agua helada Junto a mi Hay una corriente Interminable De agua fría No sé Seguro que son Temperaturas Bajo cero Me parece Que es mucho más cómodo Sentarse aquí Que sentarse En el agua hirviendo Mira Su agua está tan caliente Que el agua ya está roja Es un golpe Jaja Bueno Me sentaré aquí Por otros 15 minutos Estoy listo A sentarme Por dos horas O tres Me quedo cuarto ¿Cuánto tiempo Llevamos sentados? ¿Alrededor de una hora? Sí Mis manos Ya están azules De hecho Es muy difícil Sentarse Y tengo muchas ganas De sumergirme En la piscina caliente Que está al lado Pero porque el agua Aquí es demasiado frío Y es simplemente Imposible sentarse aquí Por demasiado tiempo Yo ya lo sé Bruna 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 Todavía Debes que sumergirte Por completo Mírame Hasta el cuello Pero porque No sé Si Zafik dice Que te des un chapuzón Está bien Pero así De lo contrario No lo quiero Por supuesto Necesito moverme más Para ayudar al cuerpo A tener calor ¿Quieres que nos cambiemos? No No, no Va en contra de las reglas No puedes cambiar Chicos En todo caso Soy Arteon Ya pueden ver Que he puesto una manguera A cada uno Y esta manguera caliente Miren ¿Puedes ver? Incluso Sale vapor De esta agua Porque está tirado Por aquí Está drogado Y el pobre Bruno Se está congelando Yo les dije Que el frío Siempre es mucho peor Que el calor En serio Si tengo calor Si, tengo sed Pero ya tengo Mira Mis manos Bueno Como las de una abuela vieja Pero estoy chileando Estoy seguro De que podré sentarme Aparentemente Bruno Y completar todas las tareas Mucho mejor Que Bruno Mira Está temblando por todas partes Se humede por completo Si no quiero Si hay tal tarea Me lanzaré Pero ya estoy esperando Los desafíos Quiero ponerme algún tipo de No sé Un traje que me dé calor Por ejemplo Algo Algo caliente Yo cerré El agua caliente De Arteon Puedo tomar agua caliente Yo te daré a ti frío Espera Aquí Si pero ya tengo agua fría Bueno y que Tu mismo elegiste La piscina fría Yo estoy en otra En otra esquina Entonces Arisnes decidió Elegir el producto De Arisnes Sería el primero En elegir la rueda Pero como el no puede Girar la rueda Lo haré yo Chicos Arteon consigue chiles Bueno ¿Estás listo? Por supuesto Estoy sentado En una piscina caliente Pero hasta ahora Estoy lo más cómodo posible Y creo que Un poco de pimienta Definitivamente Nos jugará un papel Aquí está El chile más feroz Mira como lo sano que está Creció en Filipinas Junto al jardín Mira Era desplumado Mira Vigruoso Arteon Mastica Chicos Ningún chile De este mundo No me hará mal Se los digo Me duele tanto La boca Que todavía grité Y me apoyé Contra la piscina Y tengo este calentador Aquí mismo Que me quemó De la espalda Yo realmente Espero no enfermarme Después de este experimento Pero por el bien de ustedes Estoy listo Para sentarme aquí Hasta el final Así que por favor Debes dar click En el botón rojo Arteon ¿Puedo por favor Un poco de pimiento? Al menos un trozo Bruno no entiende Por completo Lo que está pidiendo En serio Toda mi boca Está en llamas En este momento Zafik ¿Puedo darle pimiento A Bruno? No No puede Miren chicos Estos son los huesos Más feroces Que pueden haber En un chile Bueno ¿Cómo estás? Está muy caliente Amigos Pero vayamos allá A la rueda de la fortuna Y dejemos que a Bruno Le caiga algo Espero que sea hielo Y bien chicos Ahora es el turno De William Bruno Sí Sí Puedo Si rec Tal vez No Aparentemente Bruno compró Un helado Chicos Miren que tenemos En la nevera Es un montón De hielo No sé Quién puede Acaer Si le toca A William Bruno Será un revulsivo Aquí tenemos Un helado Entonces chicos William Bruno ¿Cuál helado Eliges? Ninguna Por favor Oh ya estoy sentado En el agua helada Todavía tengo agua helada Aquí Esto es todo Lo que hay Yo no quiero agua helada Espera O uno O el otro Bueno este es el más pequeño Tengo que comérmelo yo Sí Todo Yo no sé Daría cualquier cosa Ahora mismo Por una sopa caliente Aquí mismo En el baño Bruno Sí Vamos a cambiar Tú me das el helado Y yo te doy sopa caliente Bueno si se cae Si quieres Toma mi helado Vamos de una No puedes No puedes Jueguen según las reglas Muchachos por favor No finjas que tengas frío Sí Entonces ven aquí tú también No No lo haré Yo no sé Si en este momento Si puedo sentarme hasta el final O no Pero lo intento Sigo sentado También había un traje Para el agua Y por qué no se me cayó El traje de agua A mí Realmente me ayudaría Ahora mismo William Bruno Mira a Arteon Él se sienta en todo caso Casi hasta el cuello Y tú te sientas en los calzoncillos Así no es justo Así que tiene ropa interior Alrededor del cuello No yo mismo habría estado Mintiendo como Arteon Puedo visitar Arteon Yo también me acostaré Pues acuérdate aquí Es mío Tengo una piscina de hielo Chicos Ustedes chicos Entienden que lo que él está haciendo No es justo Todo tiene que ser justo Esto es por ustedes chicos Es todo De acuerdo Todo es justo Sí Chicos Para ser honesto Estoy muy cansado Entiendo que Bruno Es probablemente El más difícil Zafik Puedo girar la rueda De la fortuna Ahora, ahora, ahora Espera Tengo un problema aquí En fin Bueno Bueno en 20 minutos O no vuelvo Bueno Sí vuelvo Sí vuelvo Chicos Pero de hecho Solo quiero comprobar Si los chicos Realmente juegan de verdad ¿Haran trampa? ¿No harán trampa? Bueno ¿Se comportarán honestamente? Usted es un camarógrafo Por favor Acérquese Y dígales que usted apagó la cámara Pero Escriba todo 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 Escriba Mire todo Pero luego Bueno Como todo fue Realmente exactamente Como fue No sé ¿A dónde se ha ido Zafik? Tengo sed Al menos un poco ¡Eh! ¡Eh! ¡Ve a tu piscina! ¡Ya! ¡Vete de aquí! ¡Se siente bien chicos! ¡Rápido! ¡Ve! Por favor Espera un minuto Mientras Zafik no está Me calentaré un poco ¡Uf! Bruno Todo está bien ¡Vámonos! ¡Vete! ¡Vete! Ahora me voy Sí Arteon No tengo elección Bueno Hace mucho frío Ahí está siendo demasiado frío Yo solo me sentaré Un par de minutos Zafik estará aquí En veinte minutos Bueno déjame calentar un poco Pero es contra las reglas A los espectadores No le gusta Cuando uno de nosotros Pelea o juega De manera inapropiada Jugamos limpio ¿De acuerdo? Sé que es un poco injusto Pero es que realmente Es imposible sentarse ahí ¿De acuerdo? Pero no quieres Que te comparen ahí Con Pash que Shireae Bueno De alguna manera Déjame no decirle a Zafik Pero tú te irás ahora Bien Está bien Yo no quiero ser como Pash A Shireae Oh chicos Después de la piscina Arteón Mi ropa interior Está roja Espero que Zafik No se dé cuenta Es imposible sentarse aquí Arteón Ya está muy animado Porque tiene agua caliente Y después de este baño de hielo Yo realmente Me siento muy bien Por favor No regañen a Bruno Realmente se enfrió Y no le digan a Zafik Se calentó un poco Y listo Chicos Bueno Ustedes mismos Vieron todo Bruno por supuesto Rompió las reglas Pero gracias a Dios Que no se pelearon Porque lo principal Es la amistad Chicos Bueno Estamos empezando A girar la rueda De la fortuna Ta da Oh Chicos Es un traje De astronauta Es un hidro Midro Aquí No pero ¿Por qué? Bueno Zafik Bueno ¿Por qué? ¿Qué tipo de traje De neopreno? Tengo tanto calor Chicos Yo no puedo Estar sentado En esta piscina Caliente Amigos ¿Me puede dar Este traje térmico Por favor? Hace tanto frío Aquí Maldita sea Por favor Ropa interior Más Maldita sea Es realmente Irreal estar aquí Sentado Solo es muy frío Arteon siempre recibe Algo caliente En su baño Caliente Esto no es justo Ahora le llevaré El traje De hidrógeno Arteon Luego haremos girar La rueda de la fortuna Y veremos Que puedes conseguir Tal vez Algo bueno Bien Vamos Bueno Arteon Ten tu traje De neopreno Entonces Chicos Para ser honestos Este traje Me está picando La garganta De aquí Apenas puedo respirar De todos modos Porque aquí hay vapor Hace calor aquí Y estoy sudando Por todas partes Los siguientes En la fila Son los muchachos De William Bruno Ahora voy a hacer Girar la rueda Y ver que sale Hasta ahora muchachos No reciben ningún bono Solo reciben castigos Por sus fondos Girando la rueda De la fortuna Chicos William Bruno Acaba de comprar Un bote inflable Este es el mismo Comandante De 3000 El bote más Volado En el área Ahora traeré Este barco Volando Espero que el barco No explote Como dice Zafik Pero intacto Y pueda calentarme En el durante Una hora Aquí bueno Después de eso Continuaré mis aventuras En esta piscina fría Nuevamente Bien Aquí está Todo lo tuyo William Bruno Me puedo sentar ¿Verdad? Si Entra Ahora Ahora tengo Las mismas posibilidades Que Arteon Porque él está Muy caliente Ahora Y yo solo estoy En el aire En el aire Que está caliente Y chicos Quedan exactamente Tres horas Hasta el próximo Giro de la rueda Y los muchachos Se salen del tiempo Pero bueno Sentarse en las piscinas Relajarse Todo irá mejor Chicos He estado pasando Ya 40 minutos De mi bote Y esto es lo más Emocionante Simplemente Créanme Chicos Ahí Arteon Está ahora En su baño Caliente Pero yo no necesito Ir a mi agua Helada Tengo una hora Para dormir Así que dormiré Un poco Y me prepararé Para el siguiente Desafío Así estaré listo Cuando me levante Chicos Entiendo todo Lo que somos Para el juego Limpio Y demás No quiero hacer Trampas Hasta el final Pero Bruno Se subió A la piscina Conmigo Después de su agua Fría Se calentó En mi piscina Tibia Y luego se acuesta En este bote Y duerme Mientras duerme El tiempo no pasa Notablemente para él Mientras Bruno duerme Le haré un pequeño truco Para vengarme de él Por meterse En mi piscina Y romper Las reglas Que nosotros pusimos Por cierto No le dije nada A Zafik Me ahogo Me ahogo Me ahogo Arteon 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 Tú hundiste mi bote aquí Qué frío Ay no Todavía tengo una hora Si es mío Arteon Si rompí tu barco Bruno Pero te metiste En mi piscina caliente Dudé en sentarme En serio Con mi pimiento rojo Slova me dio Este traje Y estaba súper cansado No puedo Porque tú pudiste Visitar mi piscina Y yo no estoy en el tuyo No es justo creo Bueno Arteon Si quieres ir a mi piscina No hay problema Entra Todavía hay mucho espacio Para ti Si ni siquiera le diré a Zafik Si te subes Por eso sin problemas Puedes subirte Pero no perfores mi bote Bruno ¿Sabes cómo lo haremos? No le diríamos a Zafik Aquí Pero intercambiaremos de grupos Bueno Porque podemos sentarnos Más tiempo así Yo me sentaré en el tuyo Y tendré tiempo Para refrescarme de este calor Y tú en el mío ¿Estás de acuerdo Bruno? Arteon Arteon No lo sé Zafik lo intentó Organizó todo este juego Se le ocurrieron tantos Estos desafíos Y si no vamos a jugar limpio No será interesante Ni para Zafik Ni para el público Bien Intercambiemos grupos Por un minuto ¿Estás bien? Está bien Bruno Esperemos solo un minuto Aquí Pero no más Chicos Bueno de verdad Bueno ya no puedo sentarme En este calor Estoy tan caliente ¡Qué rico! ¡Bien! ¡Oh! ¡Oh! ¡Genial! Chicos Aquí En este momento Esta enorme batería Me está calentando En la parte de atrás Hay cuatro calderas A la derecha Maldita sea Ciertamente es imposible Quedarse mucho Pero aquí Después de la piscina fría Esto simplemente es un placer Chicos Finalmente Dios En serio La cámara no disparó Pero cuando me senté aquí Ya me estaba evaporando Por el calor que tenía En serio Aquí está súper bien En serio Zafik también cerró El agua fría Así que quería Verter un poco De agua fría Al menos un poco Chicos Entiendo que no te actué De manera honesta E incorrecta Cuando perforé El bote de Bruno Pero lo insulté Y lo lastimé tanto Como pude Bueno porque Él estaba sentado En mi piscina tigre Y tuvo tiempo de frescarse Y todo feliz En su barco Y yo como un tonto Me senté en esta piscina caliente Y estaba lo más caliente posible En serio Incluso ahora Me quitaré este traje De neopreno Y estaría feliz De nadar Sin esta ropa Porque siempre me calienta Porque quiero refrescarme Lo más rápido posible Y para que Zafik No lo note Bruno por favor Perdóname No quería actuar tan mal Lamento haberte enganchado Me perdonarías Lo siento amigo Saben chicos En realidad Estaba un poco triste Por haber perdido Mi barco Inflable Tion me dejó Entrar a su piscina caliente Y esta es la segunda vez Que estoy tomando el sol aquí Mientras no está Zafik No se ha ido Y no creo que valga la pena Perder a tu mejor amigo Por un barco Por lo tanto Por supuesto Te perdono Tion Cambiemos de piscinas Ahí viene Zafik Uf Bruno Si Cambiémonos Oh si Voy a volver a mi barco Oh Tal es el agua que tengo Chicos Chicos Lo vi todo Mientras te paraban Uno al otro En la piscina Bueno Lo principal es que no se pelearon Se enfrentaron Pero todo fue por amistad Muchachos ¿Todo bien? Zafik Hola Bruno ¿Tú como lograste Perforar tu bote? Si De alguna manera Ahora me golpeé Sin éxito Al costado del bote Y lo perforé Pero no es como Si no saliera del bote Todo está de acuerdo Con las reglas Me siento aquí Por si acaso Si Tu puedes bajarte ¿Cuál es la diferencia? Geniales los shorts que tienes Estilosos Modernos De rojo Si Esto es por el barco Ves que él también es rojo Bueno Si 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 Entiendo Ahora chicos Muchas cosas dependerán De este toque O De esta víctima de Arteon O este es su pérdida Chicos Arteon consiguió Este fideo picante Ahora lo traeré a la mesa Chicos Bueno ¿Por qué? Chicos ¿Por qué? ¿Qué hice tan mal? En serio No me recuperé Después de esta pimienta Así que Zafik Me trae fideos calientes Ahora Para que estaré Completamente loco De la cabeza Dios me perdone Chicos Encontré esto En la mesa de Arsniev Producción Toma Sujeta Arteon Está muy caliente Todavía no está Zafik Pero tengo que hacerlo honestamente Porque esta es la única razón Por la que estoy sentado Y comiendo estos fideos Calientes Picantes No puedo más Los gafos incluso se empañan Olvidé por completo Arteon Este es el ingrediente secreto ¿Para qué? Si él es aguado Pero ya está aguado Si todo está bien Sí Y en Zafik Si él está aguado Y caliente ¿Para qué? Este es el chile Tabasco más picante Chicos Me parece Que esto Es un poco injusto Esto que Aunque sinceramente Probablemente no sé Pero maldita Arteon Siempre Siempre Tiene algo Que solo lo calienta ¿Puedo? Chicos Come Come Bruno Come Date prisa Come Esto va contra las reglas Rápido Rápido Esto va contra las reglas Va contra las reglas Dáselo aquí Cálmense todos Que te den de comer Después de ti Bueno Me comí todo Tómalo Sí Chicos Arteon se comió todo Hizo un gran trabajo Tuve una nueva idea Ahora Vamos a hacer Un desafío ¿Quién será el último En sobrevivir Bajo el agua Durante la mayor cantidad De segundos? Chicos Manden ahora Y lo revisaremos todo Lo sé Y ustedes también lo saben Yo vi a través De la pequeña grieta Aquí Cómo se mantienen Las piscinas Entre los muchachos Pero por ahora Arteon Para este desafío Arteon será Enviado a esta piscina Junto con Bruno Oh Hurra Por fin Entonces puedo cambiarme A la piscina Arteon también Sí Puede estar en mi piscina Safic Para que se pueda Calentar un poco Lo siento William Bruno Pero Tienes la única piscina De transporte Y quedará claro Lo harás Trampa o no Entonces Bueno Lo siento Pero tienes la única Piscina de transporte Vaya Chicos Finalmente Oh Chicos Sabrían el zumbido Que estoy sintiendo Ahora Después de esta piscina Caliente Estoy en una fría Tengo brazos Pierdes Todo Mi torso Se está enfriando Un poco Todos los muchachos Deben completar El desafío Con urgencia Para que Arteon No se drogue Con el agua fría Durante todo este tiempo Besos para mantenerlos Ahí Por más tiempo Todos los muchachos Agárren sus pesas Tres Dos Uno A sumergirse Bueno chicos Ya ven que no se cual de ellos Es el más largo Arteon Parece es una isla El tiene aquí William Bruno fue el primero en volar Muchachos Joder Es todo Puedo salir Vamos todos rápido Muestra la piscina Arteon Ven ahí Rápido Tú no William Bruno Maldita sea Otra vez A esta piscina Caliente Tenemos el próximo giro De la rueda Fresco Puedo tener un bote inflable Por favor Chicos Vieron que se cayó Son tres cubos De hielo Por lo menos mínimo Puedes girarlo de nuevo Por favor Bueno yo quería un barco nuevo Está bien Trae esos tres cubos de hielo Hace tanto frío aquí Hace mucho frío Chicos Para ser honesto Bueno Bruno y yo Por supuesto Somos competidores Y todo esto Pero creo que durante el juego Nos acercamos a más Aquí y aquí Pero me parece que Bruno definitivamente No subirá después del hielo Todos sus labios Y brazos están azules Bueno está bien Todavía lo estoy Acá un poco más fácil Para mí Entienden Ups Aquí está el hielo Debe ser solo tres cubos Debe ser solo tres cubos No esto Bueno hay tres baldes Zafik Ah Detente Zafik Ah Zafik Estaban ahí solo tres cubos Y tú trajiste tres baldes Tres baldes trajiste Ah Dame Vamos caliéntate Vamos caliéntate Que frío Es todo Es todo Artyom Artyom ganó Toma la victoria ¿Ya estás bien? Chicos entiendo que en el video No se transmite el frío Que yo experimenté Probablemente me habría sentado ahí Durante una o dos horas más Pero tres cubos de hielo Me sacaron de inmediato Ahora es imposible Sentarse en el agua de verdad Por lo tanto perdónenme Quien me estaba apoyando Pero aún así Es mucho pero más fácil Sentarse en una piscina Que tiene el agua caliente Ahora estoy sentado Y estoy divirtiéndome Como nunca Así que Artyom ganó ¿Eso significa que gané? ¿Y dónde está mi llave? Aquí Aquí está tu llave Artyom Felicitaciones para la victoria Felicidades Vamos a abrir a Bruno juntos Vamos, vamos, vamos juntos